Mamá Vila, hoy está cumpliendo año Rafael Santo, ¿qué le va a decir? Oh, mucha felicitación, que Dios me lo bendiga, es un hijo muy querido. Claro, él es como otro hijo de usted, se lo crío usted, ¿verdad? Claro, se lo crío yo, es hijo mío, adorado. Bueno mamá, el cumpleaños, hoy 24 de octubre, es la fiesta de San Rafael, ¿verdad? Sí, señor. Claro, y San Rafael, ¿quién es? Un santo. Un santo. Al que Diomedes lo ayudó para que no perdiera el ojo, ¿verdad? Claro, eso, la que ofreció ese ojito de plata a San Rafael fui yo. Claro, y San Rafael, ¿a dónde está el santo mamá? En Lagunita, llama el pueblito. Claro, Lagunita es cerca de la junta. Eso. Bueno, y Rafael Santo nació el 24 de octubre, ¿verdad? Se inició el 24 de octubre, Rafael Santo. Claro, el 24 de octubre, es la fiesta en Lagunita, la fiesta de San Rafael. Sí. Claro, por eso lleva él el nombre, por el nombre de papá y todo, Rafael Santo, ¿verdad? Eso, Rafael Santo. Y yo, querido, se lo crié yo con mucho amor y cariño. Claro, en Carrizal, ¿verdad? En Carrizal. Él era flaquito y usted lo engordó. Sí, señor. Y... ¿Y quién se lo llevó a Carrizal, mamá, para que lo engordaran? Me lo llevó Patricia y Dios mío. ¿Y qué le dijeron? Mamá, aquí le traemos este peladito para que nos los tenga, nos los acabe de criar. Y para que lo engorde, que está muy flaco, ¿verdad? Sí, me lo engorda, me lo hace un hombre. Bueno, ¿y qué le daba usted de comida, mamá? Le daba... Le hacían la olla de mazamorra de maíz. ¡Oh, hombre! Y eso se lo pasaba comiendo todo el día. Y comida también. Y se lo traían gordo para acá, para el valle. Sí, ya. Ya un hombre. Ya un hombre. Y él lloraba que no se quería venir, ¿verdad? No, que no se quería venir. Sí, claro. Rafael Santos es muy querido. ¿Y qué le va a decir? Que aquí el 31 de diciembre lo esperamos, ¿verdad? Claro, yo lo espero el 31. Para que nos lo pasemos aquí toda la familia unida. Como hacemos todos los años, ¿verdad? Como hacemos todos los años. Y aquí le guardamos el guiso de chivo. Y aquí le vamos a guardar chivo, gallina, todo. Lo que él quiera. Bueno, entonces, ¿qué le desea? Un cumpleaños feliz. Un cumpleaños muy feliz, que lo pase el 24. Un feliz cumpleaños para mi querido hijo Rafael Santos.